De vuelta aquí en Viva la Mañana y nosotros antes de pasar en contexto tenemos que hacer un nuevo nace con nuestra compañera Mónica Obando. Se encuentra monitoreando lo que está ocurriendo en el preventivo en la zona 18 después de los disturbios que se registraban ayer. Vamos con ella para ver qué nos cuenta. Bueno Mónica, cuéntanos cómo amanece entonces todo el escenario que se vive. Nos encontramos en el preventivo en la zona 18 y después de los incidentes que se registraron ayer estamos viendo que parece que ha vuelto a la normalidad este lugar y vamos a ver si logramos platicar con una de las personas que nos va a comentar. ¿Saben si hoy les van a dar ingreso para las visitas? No, no sabemos todavía, no nos han dicho nada. Sí. ¿Qué escucharon ustedes acerca de este incidente? Ah, que hubieron un muerto y un herido y que no los dejaban, no dejaban la policía intervenir allí. Sí. Ajá. Señora, no sé si les han informado algo de si van a entrar o no, desde qué horas están por acá. Desde las seis y media todavía no saben, solo las mismas visitas nos estamos organizando con números porque los policías dicen que hasta las ocho no hay, avisan si hay o no hay visita. Ajá. Y todos los demás que se unieran al bochinche porque quieren, que no quieren que trasladen a varios reos, ¿verdad? Eso es lo que yo sé. Bueno, muchísimas gracias señora. Bueno, estos son parte de los testimonios que nos han dado las personas que están en visita en este lugar. En este momento, pues estamos viendo cómo vienen algunas de las automóviles que trasladan a personas a este lugar. Según nos han indicado los del sistema penitenciario, hasta el momento hay pendientes, traslados, aunque no se ha indicado, por lo menos anoche, y hoy en la mañana no se ha realizado ninguno todavía. Así mismo conocemos por parte de la información del hospital San Juan de Dios, que de los cuatro heridos, uno fue trasladado a este hospital. Se trata de Hermes Josué Díaz Murataya, de 20 años. Esta persona la subieron a las dos de la mañana a sala para quitarle la bala que se encontraba en la pierna. Así mismo tenía una herida de púa en el pie. Esta persona hasta el momento no se le ha dado el egreso. Se sabe que después de ingresar a sala para su intervención, pues ingresaría al área de recuperación, en donde se esperaría que si necesita ya un día de descanso o no, se quedaría en el hospital San Juan de Dios y no sería trasladada nuevamente a este preventivo. Esta es la información que nosotros tenemos. El Ministerio Público continúa las investigaciones. Regresamos al estudio. Investigaciones y nosotros ahora sí pasamos en contexto. Bueno, y tenemos que hablar de una iniciativa de ley que fue presentada en el Congreso hace unos días por el Partido Encuentro por Guatemala. Y lo que busca es reformar la ley de la niñez y la adolescencia para aumentar las sanciones que se le dan a los menores que son juzgados a 15 años. Actualmente la ley establece que lo máximo que pueden recibir son 6 años de detención y esta iniciativa de ley lo que busca es que esto se incremente a 15 años. ¿Será viable esto? Que estamos hablando acerca de la juventud de estos niños, de estos jóvenes que se involucran muchas veces en estos patrones delincuenciales. ¿Será positivo esto? Nosotros esta mañana lo analizamos con nuestros invitados. Tenemos aquí a Leonel Dubón del Refugio de la Niñez. Leonel, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Y también a Zoel Franco del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Zoel, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Bueno, primero quisiera poner en contexto esta iniciativa de ley. Entonces surge una semana después del granadazo que se da en la zona 18. Yo creo que muchas personas quedaron indignadas, sorprendidas al conocer de que fue un menor de 17 años el que se dice lanzó esta granada. Y entonces empieza a debatirse todo ese tema de cómo los jóvenes, los niños están siendo utilizados, están siendo el blanco de los crímenes organizados que se dan en nuestro país. Empecemos hablando de eso. ¿Cómo estamos viendo la situación de la niñez involucrada en estos crímenes? Leonel. Gracias María René y gracias a Guatevisión por esta oportunidad de poder conversar de un tema tan importante para el país como es el tema de la niñez. En principio nosotros estamos en total desacuerdo con esta iniciativa, la 4862, que nos extraña que la planteé encuentro por Guatemala. Y nos extraña porque creemos que nuevamente regresamos a ese periodo cíclico de estar hablando cada cierto tiempo, de endurecer las penas a los adolescentes, a bajarle la edad penal. Y nuevamente nos encontramos frente a una iniciativa que solo busca dar una respuesta rápida y equivocada ante acontecimientos que se dan en nuestra sociedad. Y en el fondo seguimos sin solucionar, valga la redundancia, esos problemas estructurales de fondo que están afectando a nuestra niñez y adolescencia. Algo tan claro y no tenemos que inventar el agua azucarada es que en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata, en su artículo 47, párrafo 2, una de las 16 formas que se establecen en dicha ley de trata de personas es el reclutamiento de personas menores de edad para actividades delictivas organizadas. Esto quiere decir que lo que debe ejercerse aquí es una persecución penal de los adultos que están involucrando a los niños. Y estamos en total desacuerdo porque definitivamente el endurecer penas o el cambiar y tener medidas represivas no va a solucionar un problema de fondo que es lo mal que estamos haciendo en temas de educación, en temas de prevención, en temas de acompañamiento hacia nuestros niños y adolescentes. Porque definitivamente la actitud de los adolescentes es una manifestación de nuestra equivocación en los procesos educativos. Ya, en un ratito te pregunto entonces qué se hace con esos menores como el del Granadaso, que lanzan a Granada. Pero tenemos una llamada a la que queremos pasar, Leonel Lira, precisamente diputado de Encuentro por Guatemala, está con nosotros vía telefónica. Leonel, muy buenos días. Cuéntanos acerca de esta iniciativa de ley. ¿Por qué entonces la están proponiendo? ¿Creen ustedes que esto podría entonces minimizar la actividad delincuencial o el involucramiento de estos menores en estos hechos? Muy buenos días a todos. Sí, realmente lo que nosotros analizamos cuando planteamos esta iniciativa de ley es el incremento que se ha dado en los últimos años de menores en este tipo de delitos y sobre todo cada vez en delitos más graves, delitos contra la vida, delitos de alto impacto. Esta iniciativa de ley lo que pretende ser es un disuasivo, en cierto punto, para los menores de edad que están cometiendo delitos amparados, en que la legislación actual le da penas muy pequeñas. Aquí no se hace un cambio de penas, o sea, no se está estableciendo más años en cada delito, sino lo que se hace es una equivalencia entre el sistema judicial de menores y el sistema judicial de adultos al introducir el tema del concurso de delitos y la reincidencia. El concurso de delitos es básicamente cuando en la consecución de un hecho se cometen varios delitos y que se pueda establecer una pena individual por cada uno hasta un máximo de 15 años. Ustedes mencionaban ahorita el ejemplo del granadazo. Si hubiera sido un adulto el que tira la granada, la pena mínima por el concurso de delitos que se le hubiera dado es de 56 años, pero como es un menor que tiene 17 años, va a ser un máximo de 6 años. Nosotros consideramos que debe haber un concurso de delitos para que el menor tenga un castigo por cada uno de estos delitos y que la víctima también sienta que la justicia se está aplicando de manera adecuada para ellos. Yo quisiera, respeto mucho las declaraciones que acabo de escuchar, pero quisiera preguntarle al señor que está ahí, si su actitud sería la misma si la señora que murió en el granadazo hubiera sido su mamá, hubiera sido su hermana, o una hija, si él estaría diciendo, no, pobre el menor, no hay que criminalizarlo, no hay que juzgarlo con una mayor severidad, ni mucho menos. Y algo muy importante, esta ley no está criminalizando menores ni porque son adolescentes, está criminalizando los delitos que ellos cometen y está dejando en claro que toda acción tiene una consecuencia, pero al menor se le está tratando igual, o sea, 6 años es la pena máxima por un delito dependiendo de la edad. Lo que se hace ahora es decir, no importa si el menor tiene entre 13 y 17, si comete un delito contra la vida, la pena máxima es de 6 años por cada delito y en el que incurre en un concurso de delitos hasta un máximo de 15 años. Porque al final lo que hemos visto es cada vez más desfachatez o cada vez menos importancia de los menores de edad en cuanto a cometer delitos. ¿Con qué tranquilidad este tipo tiró una granada en la calle a plena luz del día frente a gente y se fue tranquilamente? O los casos que hemos visto de menores que asesinan a pilotos de autobuses, a taxistas, menores que extorsionan, menores que violan. Les voy a contar, el 73% de las personas que están ahorita en detención siendo menores de edad están por asesinato, homicidio, robo agravado, que ya incluye violencia, violación. Estos son delitos muy graves y extorsión, ese es el otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos decir, ay, porque son menores los vamos a castigar más suavemente, porque al final esa es la causa principal que ha hecho que los menores ahora delincan cada vez más seriamente. Leónel, le voy a interrumpir un minutito porque sí tengo aquí a Leónel Dubón y también a Sol Franco que están aquí moviendo las cabezas queriendo decir algo a las declaraciones que usted nos acaba de dar a esa explicación. Vamos a dejar que Leónel entonces responda a esa pregunta que usted le lanza y también algún otro comentario. Leónel, rápidamente. Bueno, en cuanto a lo de mi mamá no voy a responder porque es una mujer que ha sido luchadora y la amo mucho y espero que nunca le pase nada como lo plantea él. Yo al diputado Lira, a la diputada Ninet y a Encuentro por Guatemala lo respeto muchísimo porque me parece que han hecho un trabajo muy importante en el país, pero ellos mismos en la ley, en uno de los considerandos plantean que dicha ley no es la solución del problema. Entonces, nosotros creemos que hay conductas en los adolescentes que sí hay que revisar. Sin embargo, aquí mismo en la ley se plantea que no solucione el problema de fondo. Nosotros creemos que es necesario ya hablar de los problemas de fondo del país y no seguir solo con aquellas aristas o la punta del árbitro que no va a solucionar nada. No vamos a estar de acuerdo definitivamente, pero siempre como organización de sociedad civil hemos estado en apertura de sentarnos, lo hacemos constantemente y si nos invitan, claro, vamos a sentarnos a discutir en la mesa, en el Congreso y a plantearles cuáles son nuestras preocupaciones como guatemaltecos. Leónel, si se encuentra todavía en línea, 15 segunditos entonces para contestar. ¿Se contradice entonces la ley así como establece Leónel? No, rapidito. Primero, el ejemplo que yo ponía de la mamá del señor era ¿qué hubiera pasado si ella hubiera sido la víctima del granadazo y ella es la que hubiera muerto en el granadazo? ¿Cómo se sentiría él? La ley, por supuesto, no es la panacea ni es la solución total a los problemas, pero lo que está proponiendo son soluciones en el momento, soluciones en el camino que pueden servir y ayudar como disuasivo para todo un sistema que debe estar conectado. El tema de bienestar social, el tema de la educación, el tema de seguridad, esos son temas que ya no podemos regular nosotros como Congreso ni nosotros tenemos incidencia. La Secretaría de Bienestar Social tiene un papel obligatorio que cumplir, el Ministerio de Educación tiene otro, el Ministerio de Gobernación tiene otro que nosotros no lo podemos cumplir. Simple y sencillamente la ley propone soluciones que son un disuasivo y son soluciones para generar una justicia más equitativa, más igualitaria, porque al final se han escudado los menores en que son víctimas por el entorno en el que han crecido, pero eso jamás va a justificar que nadie se convierta en victimario para luego regresar nuevamente a ser víctima porque es víctima de las circunstancias y porque ha crecido en determinado entorno. Gracias.